¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video amigos. El día de hoy, ay disculpe que no me he bañado. El día de hoy les traigo un nuevo video. Tenemos nueva mesa. Me acaba de llegar la mesa que vamos a poner hoy. Aquí me llegó amigos, de Amazon. Es una mesa en L. Trae unos golpecillos. Vamos a sacarla de su caja. Y vamos a ponerla ahí. A ver qué tal se va. Así que voy a poner el teléfono en tripié y empezar a grabar un poquito. Bueno amigos, pues ya quedó la mesa armada. Ahí no les grabé el armado porque parecía un cerdo revolcándome. Pero ahí quedó ya todo al 100. Déjame alejar la cámara. Ahí como pueden ver está, pues está de buen tamaño. Lo que yo miraba era lo ancho. Que estuviera casi de perda igual que la que tengo yo aquí. Pero bueno, vamos a ahora sí quitar todo esto. Para sacar estas dos mesas. Y poner esta nueva. Que estas dos mesas son de mi amigo Jorge. Que ahí les voy a dejar su canal abajo en la descripción. Me compró mi mesa esta. Y yo me compré esta en L. Porque quería poner mi compu aquí así. Y la laptop del lado derecho. Así que bueno, vamos a instalar todo el rollo amigos. Bueno amigos, pues ya quedó ahí la mesa. Ya acomodé todo lo indispensable. Todo lo que yo necesito ahí. Puse mi CPU por allá. Mis dos monitores. Así como lo tenía. Pero con la mesa en L. A cambio que este pedacito lo quería para la MacBook. Ahorita ya nada más me falta. Toda esta mesa es la anterior. El volante. Lo voy a poner allá. Voy a acomodar ahí más o menos todo. Y pues ya quedó ahí. Todo lo que es la mesa. Voy a borrar un poco ahí mugre que he caído en mis zapatos. La verdad el material ese está muy muy mamalón. Me gustó bastante ese acabado de madera que tiene. Pues es como madera. Se ve muy bien la verdad. Como pueden ver ahorita tengo un problema con internet. Ya que tuve dos días sin luz. Ahorita ya reporté para que vengan a arreglarlo. Y pues empezar ahí. Ojalá ya el internet jale bien para hacer los streams. Síganme en Twitch los que no me siguen amigos. Aquí se los voy a estar dejando. Por aquí así. Y bueno amigos. Pues ya terminamos este video. Siempre se me olvida despedirme de todos los videos amigos. Pues ya lo que vieron fue pues ya la mesa terminada. Y todo acomodado. Aquí como pueden ver pues nada más tengo lo que es la caja del play. Mi volante si lo puse siempre aquí abajo. Lo que vieron en mis monitores, mis teclados. Nada más que pues como no despedí el video. Pues pongo este clip para decirles que espero y les haya gustado amigos. No olviden suscribirse. Comentar. Dejar su like amigos. Y pues nos vemos en un próximo video amigos.